... Comenzaron las obras para la construcción de un centro de visitantes frente a la Fuente Luminosa. El coordinador regional del Ministerio de Turismo visitó las obras este martes y ante la prensa destacó la importancia del proyecto. En un proceso de descentralización, un programa que venimos haciendo con el BID hace tres años y ese programa cuenta con una parte de construcción de obras, infraestructura turística para desarrollar al sector turístico en el norte y en el interior del país que creemos que tiene mucho potencial. Particularmente en Artigas tenemos un centro de visitantes que es el motivo que nos trae hoy aquí porque ya se ha hecho el acta de inicio de obra. La obra tiene previsto 120 días. Es una obra muy moderna y que va a contar con un centro de interpretación, una cafetería, baños, baños públicos también para personas con capacidades diferentes. Y lo que estamos haciendo hoy es consolidando un espacio para que se pueda estructurar la demanda turística y podamos hacer que Artigas se transforme en un destino turístico. Es muy difícil consolidar un destino si no tenemos productos y esos productos necesitan estar un poco estructurados y atender y facilitar el acceso al cliente, al turista que llega a dicho turismo. Entonces queremos potencializar más que el turismo de compras, el turismo de piedras, el turismo de naturaleza y todo lo que sea cultural histórico en el departamento, donde ya hay un trabajo hecho por estudiantes de UTU y lo que queremos es potencializar. ¿Cuánto es la inversión y quién financia todo esto? Esto es un crédito que toma el gobierno uruguayo a través de un programa BID, el que está financiando es el Ministerio de Turismo. Y es una financiación parcial porque la Intendencia Municipal está haciendo su aporte, no menor, y estamos terminando y buscando acuerdos con privados para que también colaboren. Actualmente entre la Intendencia y el Ministerio son los responsables de la estructura general de la obra. La inversión va a rondar los 200.000 dólares. Es un centro de visitantes que además de la estructura va a tener un área de interpretación. No sé si ustedes han conocido lo que pasa en el BID de Colonia, donde a través de imágenes y recursos tecnológicos se le demuestra, se le presenta al turista no solo lo que hay en Artigas, sino que va a ser una entrada al país. Entonces estamos trabajando en la consolidación de una red y este sería un nodo de esa red a través del cual se pueda comercializar el turismo en todo el país, además de lo local. ¿Por qué se tarda tanto en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que va a estar pronto para después de Carnaval, que es el principal evento? El tema son no solo los plazos, sino los requisitos de construcción que tenemos con el tema del BID. Las obras del Estado tienen que cumplir con toda una cantidad de requisitos, principalmente en el área de medio ambiente, tratamiento de aguas, recursos. Se hicieron dos llamados. Al primer llamado que se hizo no se presentó. Las empresas que se presentaron no cumplían ninguna con los requisitos que necesitábamos. Se hizo un segundo llamado y ahí sí se llegó al acuerdo. Entonces las demoras son más burocráticas. Este es un proyecto que sigue hasta 2016 y que se está pensando todavía en dar continuidad hasta 2021. Entonces, más que por el evento del Carnaval, nosotros lo que queríamos era que la comunidad estuviera al tanto de lo que se estaba haciendo.